La ciencia ha hecho un descubrimiento sorprendente que seguro te hará llorar. Un estudio ha mostrado que llorar podría ayudarte a bajar esos kilos de más. Una investigación llevada a cabo en el ST Paul Ramsey Medical Center en los Estados Unidos explica que llorar con mucho sentimiento puede ayudarte a bajar de peso. Al llorar se libera el estrés responsable de que la grasa se acumule en el cuerpo. Algo sorprendente. El doctor Peter Slack, director del estudio, descubrió que cuando lloramos, el cuerpo libera dos hormonas que funcionan como analgésicos naturales. La acción de estas sustancias permite además eliminar las toxinas causadas por el estrés y a bajar de peso. El resultado de la investigación sostiene que el llanto ayuda a bajar de peso. Las lágrimas contienen hormonas como la prolactina, leucina encefálica, entre otras, que se producen debido al estrés. Al liberar estas hormonas se reducen los niveles de cortisol, una sustancia relacionada con la retención de grasa en el organismo. Para mejores resultados el investigador recomienda hacer ejercicios después de llorar, para acelerar la pérdida de peso. Pero no basta con ver películas tristes o cortar cebollas, el llanto debe ser ocasionado por estrés, rabia o dolor, solo así surte efecto sobre el cuerpo, así que ya no será necesario aguantar el llanto cuando recuerdes que al hacerlo estás bajando de peso naturalmente.